Hii, apale que pasa gente aquí, crack de nuevo, estamos una vez más en un nuevo episodio, casi me sale sobreviviendo que es lo que digo siempre pero no, estamos de excursión por este maravilloso servidor el más antiguo de minecraft y como estáis viendo en pantalla vamos a ver algo que me hace mucha ilusión ya que es uno de mis pokémons favoritos, bueno ambos de hecho, que pena que no esté Rayquaza por ahí, pero os adelanto que será dentro de 20 minutos cuando nos los encontremos, evidentemente tendremos que llegar ahí y pararemos por lugares que nos llamen la atención y hablando de llamar la atención, tengo ya la primera advertencia por parte de un moderador por haber hecho algo que creía que era legal, lo veréis un poco más adelante, espero que disfrutéis de este vídeo acabo de encontrar una cosa increíble y voy a ir hacia allá porque es que no me lo voy a pensar dos veces, está a unos 15.000 bloques de distancia de donde estoy, pero bueno con toda la comida que tengo yo creo que voy a llegar y si voy encontrando huertos voy recolectando y replantando de nuevo, pero os quiero enseñar dos figuras gigantes que acabo de encontrar en el mapa este que tienen en la página web, ahora lo veréis de camino me acabo de encontrar un castillo rosa entero, que llamativo y bien iluminado ¿hay alguna manera de entrar a esto? si hay cositas interesantes como esta, pues sí que la grabo, de camino siempre, claro, y así no queda tan soso el viaje me está cargando todo el rato como cuadros, que parece que está muy bien iluminado, pero no hay ninguna manera de entrar aquí vale, 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 acabamos de encontrar ya la cara buena del castillo a ver, toma ya, con sus columnas de piedra, aquí tenemos el comedor, efectivamente esto es la cocina está todo cerrado, hoy no se abre la cocina vamos a salir por esta puerta, a ver que hay en esta sala, la biblioteca tenemos una biblioteca gigantesca, a saber cuántos libros de estos, cuántos cubitos hay a ver que pone aquí, librarium's desk con el portátil y todo, simulándolo muy chulo parece que de esta sala solo se puede salir por aquí, bueno está todo plano, a ver que hay aquí, que pone wings stop taking, de tatata, bueno algo que tenemos en esta sala tampoco puedo hacer muchas paradas porque gasto mucha comida pero bueno, esto sí que merece la pena, es muy curioso y está muy bien organizado a ver que tenemos aquí bueno, tenemos a los creadores y los dos tronos, la verdad es que está curradísimo para ser una versión tan antigua de minecraft, no sé, está genial todo vamos a subir a la parte de arriba, la sala arcoiris con una cama en medio, bastante grande a ver que tenemos por aquí podemos seguir subiendo el castillo pero no matarme guau pues la verdad es que para estar aquí un ratillo y sentarte en algún banco qué maravilla tener esto arriba del castillo a ver que hay pedernal qué guay, ves, tenemos aquí un banco para sentarnos vamos a sentarnos qué a gusto se está aquí entonces nos podemos quedar aquí todo el día tomando el sol vamos a asomarnos por este lado digo, a lo mejor tengo suerte y se conecta a algún sitio y no tengo que bajar pero sí no hay agua cerca, ¿no? para caer aquí hay mucha menos agua aunque ahí hay pero es que no me la jugaría no me la jugaría que no tengo respawn ay, pero eso qué es eso es que no carga bien no hay agua, ¿no? vale, vamos a bajar que no nos matemos perfecto pues esto realmente se puede dar por visitado a ver bueno, tenemos este último sitio pero ya está vamos a cerrar la puerta la habitación de las antorchas vale, mano derecha vale, esta sala es la última que queda la de los diamantes y las antorchas también a este hombre le dio por poner antorchas y para darse un bañito muy bien la riqueza absoluta vamos a salir de este sitio pero muy chulo la verdad es que os lo habéis currado bastante vosotros dos muy bien pues vamos a proseguir voy a confiar en este camino de raíles que es justo por donde tengo que ir y así voy sumando tanto en ah, no, vale voy restando el Z no, no vale, vale no se mueve Z perfecto pues voy a avanzar bastante hasta lo que me dé este carril y ya voy encaminando pero tengo que sumar bastante es como menos 10.000 aproximadamente se puede llegar voy a llegar en una hora pero poder se puede vale, parece que tenemos un camino ahí que la verdad es que me va a ser más cómodo y más seguro por supuesto tampoco me estoy guiando con el mapa sé dónde tengo que ir pero no me estoy haciendo ningún trazado ni nada por el estilo para que me entendáis así que vamos a seguir por aquí esto continúa ¿no? me cago en la leche pues nada bueno, en verdad tengo que sumar aunque por aquí restaba da igual sigo sumando X a ver que no me haga mucho daño vamos a correr estamos pasando por un montón de casitas con tejados de piedra que tienen sus pequeños puentes y están conectados y todos flotando en el agua cómo mola toda esta zona y el 80% yo creo porque hay muchas que son muy normales ups digo que se acaba vale, vale que se conecta con esto o sea que a partir de aquí ya me tengo que buscar otro puente con altura o ya ir por donde pueda esto es una puerta no claro que no a ver bueno pues salgo por aquí no creo que me mate vamos a ponernos el pico este aunque no lo vamos a usar realmente es tontería no paro de fijarme que hay un montón de tiendas no sabía que habían habilitadas bastantes en este servidor pero digo yo que se podrá conseguir todo si lo intentas ¿qué es esto? nada de nada bueno entiendo que estos son los cofes de trampa y los otros son los normales pero yo los abro todos y ya está por si acaso lo he estado investigando y voy a tener que nadar mil bloques más o menos de esta manera así todo el rato hasta llegar he buscado hasta donde puedo llegar como máximo corriendo y esas cosas y a partir de ahí ya mil bloques nadando pero bueno no está tan lejos como creía ah bueno y las barcas del 2B2T son mucho mejores que estas y yo las tenía un asco que no veas porque no para de darte tirones y lag y todo eso pero es que estas de igual lo que vayas en la barca que al final cuando te sales te devuelve al mismo sitio vaya tela estas barcas son muchísimo peores sí pensaba que este castillo no se había cargado bien pero no no efectivamente las torres están como flotando muy curioso este castillo esto es el paraíso de los cerdos parece ser mirad que tenemos aquí tres respawners de estos o spawners o como se llamen y un tributo a los cerdos parece ser nos bajamos ¿no? a verlo pues ya está ya está visto mirad que maravilla de construcción eso sí no tengo ni idea de lo que quiere representar pero es una pasada y encima nos pillaba justo de camino vamos a verlo más de cerca fijaos que monstruosidad no sé qué referencia es pero está muy chulo seguro que alguno lo conocerá o entenderá por qué como mola proseguimos y ahora voy como más rápido puede ser ¿por qué? porque ahora voy más rápido ya no cosas que pasan puedo saltar de ahí que estoy corriendo que estoy a punto de llegar justo a donde quería que me está costando y me acaban de dar esto ahora mismo qué maravilla estaba como flotando se ve digo yo no me vas a dar no me das mierda mira qué casita nos hemos encontrado más rara estamos a punto de llegar ya al borde donde empieza ya todo el océano la ha dejado ahí encerrado al pobre para que no pueda salir qué bueno bueno cosillas normales esto está encantado bueno la casa está chula eso sí es muy graciosa con el monigote ese de tierra eso que tenemos ahí enfrente es el último trozo de tierra que queda ya de este continente circular vamos a subirlo por aquí que va a ser más fácil que no nos dé perfecto vale vale a ver vamos a bajar por aquí esa casita parece la última del borde al menos de donde estoy yo no creo que nos encontremos ninguna estructura más más allá de esta casa yo juraría que era desierto lo último que había por donde quiero ir exactamente voy a desplazarme un poco hacia la izquierda eh ¿qué es eso? pues sí que había una última construcción eso de allí pues tampoco sé lo que quiere simbolizar no tengo ni idea vale el desierto empieza aquí perfecto tenemos un Mario un poco apagado de color pero porque está hecho con tierra y cosas de esas vamos a verlo rápido a ver que no nos tira el agua tenemos ahora sí ahora sí que hay un portal a lento ay tenemos todos los discos aquí como muestra vamos a cargarnos a ese a ver rápido 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 así está bien le hemos esquivado perfecto aquí es exactamente donde quería llegar yo así que vamos a nadar que son mil bloques para allá y parece que ahí tenemos bajadita ¿no? da esa sensación sí ahora sí que estamos en el mar 100% madre mía vaya piernas se me van a hacer he visto esta referencia en el mapa eso significa que estamos a unos 200 bloques más o menos 400 como mucho y cuando se me está generando todo el rato el mar ahí adelante me dan una sensación de que de repente va a aparecer algo gigante lo malo es que quema la suerte de que justo va a oscurecer cuando voy a llegar entonces se va a ver todo oscuro me tendré que esperar a que se haga de día vale 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 bueno bueno que ya empieza a aparecer las cosas justo cuando se hace de noche no me va a dar tiempo a verlo vale se supone que me tengo que ir un poco más hacia allí porque a mano izquierda debería de estar Kyogre me he ido un poco hacia la derecha que pasada que ganas de verlo de día y a plena calidad y espero que a vosotros también os guste esto y os entretenga y os llame la atención este tipo de aventuras que no hay mucha acción ni probabilidad de morir hay muy pocas pero está curioso yo creo de ver y de explorar ya se está generando por ahí que maravilla pero se está haciendo de noche o se está haciendo de día que está pasando si os digo la verdad no sé se engancha el sol como que baja ¿no? sí no sé lo bueno es que vamos a poder verlo de espaldas con luz fijaos la maravilla no sé cuál deciros cuál me gusta más si Groudon o Kyogre pero bueno cuando los vea de frente los sabré y eso que vemos ahí debería de ser un pequeño estadio Pokémon con sus baúles o lo que tenga el dueño que chapó por el que haya creado esto a saber el tiempo que se ha tirado da igual sea creativo normal pero sacarlo perfecto tiene que ser muy complicado no es tan gigantesco como el dragón que vimos encima la esmeralda fue de mis favoritos que teníamos también a Recuaza entonces yo creo que esto es de lo que más me va a molar de este servidor los tenemos casi de frente qué maravilla hemos llegado aquí vamos a entrar a ver por dónde se puede entrar o es que no se puede entrar a lo mejor hay un cartel de teletransportación ojalá vale vale no vale no me temo que no se puede acceder a este sitio al menos lo podemos ver por aquí y hay baúles hay cositas pero no podemos acceder por desgracia vamos a ver si podemos vale sí que podemos sí que podemos vamos a hacer esto que es legal en teoría debería de serlo vale perfecto pues sí estamos dentro impresionante vamos a quitar todo lo que es la gráfica una maravilla vamos a ver los carteles evidentemente oh sí 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 yo quiero esto es lo que está planeado para hacer tenemos a a Zekrom a Mewtwo Roudon está finalizado Kyogre fue la primera que se hizo el primer Adwork como pone aquí y bueno bienvenido al centro de Arte 3D está pendiente Kilava y Cadabra buah cadabra y justo va a empezar a llover yo creo que eso lo ha provocado segurísimo Kyogre ¿a que sí? este está tapado y aquí tenemos pues roca pero evidentemente de aquí no se puede quitar nada esto es una maravilla como está empezando a llover de repente se va a empezar a mover Kyogre y nos va a atacar ya verás nos vamos a ir saliendo de aquí vamos a romper esto espero que me deje vale vale solo que hay un poco de lag poquito a poco por favor déjame vale vale no joe me ha costado hey qué pasa amigo espero que esto sea legal lo que estoy haciendo no sé cómo se puede teletransportar uno pero molaría muchísimo qué tal amigo hey crack hi qué tal amigo esto es una adicción grief ah vale hostia vale vale que lo he hecho pantalla completa sin querer pensaba que lo había cerrado sorry cuando hables con algún mod dile que hablas español te contestará en español no está permitido modificar nada que alguien más haya construido perfecto no se puede acceder a sitios que no puedas o sea no se puede sobre construir algo que ya está construido eso es algo a tenerlo en cuenta le he dicho que estoy haciendo un vídeo que está genial y estoy grabando para hacer un poco de historia sobre el servidor que la verdad es que lo merece me ha preguntado si he visto el vídeo de cibergun en este servidor eh sí sí lo he visto le he puesto que ayer yo subí vídeos sobre este servidor qué canal de youtube espero que esto no se considere spam gracias por la información le he puesto vamos a romper esto a ver si me deja poco a poco por suerte no nos van a banear y al menos hemos podido estar aquí dentro ahí está el último recibirás una advertencia por esto vale vale pues sí voy a recibir mi primera advertencia de acuerdo y lo siento de nuevo y bueno evidentemente no he robado nada de este sitio se ha ido pues nada ya tengo mi primera advertencia en este servidor en el segundo día vamos a esperar vamos a quitar la interfaz otra vez y vamos a esperar a que termine de llover para poder disfrutar de mejores vistas siento que hayáis notado un cambio tan brusco he cambiado las texturas del juego ya que muchos me decíais que eran bastante simples que no gustaba algunos he buscado las más famosas he bajado la que más descargas tenía y bueno pues es esta y como veis también le he metido efectos de mejora gráficas con el Optifine y con Shaders y todo eso y vamos a disfrutar ahora muchísimo mejor con mejores gráficos de esta pedazo de construcción vamos a acercarnos y nos vamos a poner debajo aunque me imagino que habrá bichos por la oscuridad pero bueno vamos a ver el cartel que hay aquí puesto alguien puso un cartel aquí no sé qué no sé cuánto estuvo aquí yo ya no voy a poner más carteles porque no se puede modificar lo que ya está construido así que no pondré aquí en la oscuridad vemos ahí que hay bichos fijaos que pasada vamos a quitar toda la interfaz que así se disfruta muchísimo mejor que pasada fijaos que maravilla eso de ahí arriba es imposible de acceder ni lo voy a intentar ya sabiendo lo estricto que es el servidor prefiero no jugármela más bueno a ver no voy a ir por ahí que si no se me va a acercar madre mía tenemos allí aquí ogre o cae ogre a lo lejos por suerte con el optifine ahora puedo ver a bastante más distancia entonces vamos a disfrutar de una calidad máxima a la hora de ver este tipo de cosas parece ser que está hueco cuántos materiales ahora me voy a tener que volver a acostumbrar a los materiales a ver a ver que la liamos venga va esta vez me ha dado no uff me va a envenenar me envenena me envenena me la lían me la lían madre mía aquí luchando debajo de Groudon qué hacéis y vosotras por qué me atacáis si es de día tú no me atacas tú eres de las normales ha sido tu compañera ¿no? tú te asustas de mí bueno pues nada vale vale me voy bueno nos hemos librado de esta se escucha un zombie hay algún zombie en la oscuridad están dentro de las patas yo creo pues hay monstruos dentro de Groudon aquí tenemos la otra pierna y el otro lado de la cola vamos a verlo desde un poco más atrás qué bien se ve ahora el agua y tengo flechas clavadas que se ven en la sombra qué pena que esto no lo pueda hacer en el 2B2T intentaré solucionarlo pero en este servidor lo vamos a disfrutar al máximo aquí la tenemos podemos verle también la espalda y la cola con las cuatro garras tan características que tiene Groudon vamos a ponernos centrados para verlo y vamos a quitar evidentemente la interfaz nos da justo el sol ahí arriba vaya pasada con tanta iluminación no se ve tendré que ver los efectos para no abusar tanto pero en verdad están bien vamos a ir para allá a ver aquí obre me sorprende que vaya tan bien esto y que bien se ve lo malo es que con Kyogre no tenemos plataforma pero nos vamos acercando poco a poco a él evidentemente no le hace falta es el dios del mar estamos pasando por la cola y entre ella pasan los rayos del sol por eso os decía que vamos a disfrutar más este tipo de construcciones y como un poco lejos se ve borroso nos hace ver y notar que hay bastante lejanía y las construcciones son titánicas lo tenemos que ver de noche sí o sí porque como tiene iluminación tiene que ser una maravilla ver las oscuras hombre visto desde aquí impresiona muchísimo más Groudon pero Kyogre está chulísimo y de frente no se luce tanto como Groudon así que vámonos a un lateral creo que ahí tocamos pie nos va a venir perfecto para verlo mejor y con más calma qué maravilla vamos a ver la otra parte de la aleta y seguramente nos vamos a esperar a que se haga de noche para disfrutarlo bastante mejor fijaos bajo el agua qué mal rollo da si estuvieran vivos ahí arriba preferiría morir maugau vamos 100% vamos a subir que si no nos ahogamos de verdad ya está atardeciendo vaya planos vamos a sacar más chulos fijaos fijaos madre mía qué naranja se está poniendo está cayendo el sol da la sensación de que va a empezar a salir fuego de Groudon qué pasada ahora estamos disfrutando de la iluminación que tiene bastante más Kyogre fijaos qué bichos ahora con la neblina por la noche hasta da mal rollo porque la parte de atrás de Groudon se ve muy poco la aleta de Kyogre igual y lo que más se ve de Groudon sobre todo son los ojos ahora mismo yo creo que le ha faltado un poco de iluminación en las piernas sobre todo en los brazos la verdad es que respecto a construcción me mola mucho más Groudon si estuviera iluminado de noche sería espectacular pero vamos a Kyogre no hay que quitarle el mérito es una pasada también pero no sé siempre me ha gustado más como Pokémon Groudon y aquí viene la pregunta buena de este vídeo ¿cuál os gusta más? Groudon o Kyogre yo como os he dicho siempre en su momento fui de Groudon si habéis jugado al Pokémon Rubí y al Pokémon Zafiro y sobre todo al Esmeralda que ya mezclaba los dos estamos aquí debajo de su cabeza la parte del cuello los ojos ahí están y vamos a ver la parte que está más adelante de las aletas que también está iluminada pero vamos el cuello y la cabeza está perfecto y esto es una maravilla eso es lo que le tendrían que poner a Groudon donde tuviera este tipo de cosas pues lo mismo aunque ahora que lo veo la cola también la han iluminado pero muy poquito como veis tampoco se necesita mucho para una figura tan grande la iluminación es poner alguno de vez en cuando y ya lo tienes hecho aquí por ejemplo hay dos y dos arriba si no me equivoco vamos a ver la cola que solamente tiene una ahí y otra en el otro lado pero sí que es indiscutible que de noche gana aquí Ogre respecto a Bonito porque este está apagado tocamos ya un poco de pie el zombie no se cansa vas a seguir viniendo pues os lo enseño rápido antes de que me esté mareando que no quiero poner la interfaz de noche también gana bastante es muy bonito con la lava cayendo por aquí de forma infinita que tenemos aquí funciona Boat Root vale vale es una pero es que no funcionan los botes entonces está guay vale ya entiendo para qué sirve esto para poder guiarte como esto ya es bastante mal pero es que no funcionan me lo voy a tener que hacer a nado en algún momento funcionarían los botes como en el 2B2T que me han dicho que era una maravilla ir por el canal o eso me han comentado porque con los que juego creo que en su momento ya estaba parcheado los botes pero en definitiva ahí tenemos el estadio este y arriba no sé lo que será tenemos el estadio ahí y si miras un poco arriba ahí asoma con esa mirada a ver Kyogre yo a este sitio le doy un 9 le falta la iluminación de Groudon pero está perfecto y ahora vamos a nadar de noche pero bueno cuando salga de día me imagino que llegaremos al otro Pokémon el último madre mía de noche y lloviendo está muy mal tengo que modificar esto porque no se ¡buah! como mola están desapareciendo pero bueno lo habéis visto por un momento no se ve absolutamente nada bueno bajo el agua mejor pero es que con la lluvia y la niebla es imposible voy perfecto hay que seguir esto y creo que he pasado un bote pero no funcionan así que es tontería probar el Pokémon que vamos a ir a visitar se llama Zekrom no sé si está construido al 100% pero bueno este sí que es uno de los Pokémon que nunca llegué a tocar que ya me pilló un poco mayor aunque ahora lo estoy retomando un poco el Pokémon pero hay algunos que no los llego a pillar que los tengo que asimilar un poco yo es que siempre he sido de los antiguos voy a aprovechar para explicaros que el monumento que vamos a ver ahora fue uno de los primeros más grandes que se hizo pero no el más grande y bueno tardó unos meses en completarse evidentemente esto fue construido después de Kyogre fue como una especie de inspiración y bueno de Kyogre y Groudon poco os puedo decir porque no hay información en lo de los mapas vale vale empieza a aparecer algo arriba espero que se vaya la lluvia para tener una mejor visión pero empieza a aparecer cosas vamos por muy buen camino una de las piernas seguro que es una de las piernas aunque da la sensación de que va da la sensación de que está muy alto o es que es gigante parece más grande ¿no? que Groudon y Kyogre pero no puede ser yo es que así no puedo ver nada no se puede disfrutar así pero tan alto está ¿a cuánto está de altura? que es que veo como si fuese una silueta una sombra o algo se ve fatal y estoy ya debajo justo no lo voy a ver mejor de como lo veo ahora no voy a esperar al menos ha parado de llover ¿qué cojones es esto? son guard... ¡Dios! ¿qué pasa? ¿qué pasa? no, 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 no voy a morir voy a morir vale, vale ya sé de dónde venían las explosiones voy a tener cuidado me gustaría ir al otro lado porque a veces me hace cosas raras y no sé si es que hay ahí para subir o algo no lo sé vamos a acercarnos aquí ¿hay lava? sí parece que hay lava ahí arriba es que salvo que tengas fricam y cosas de esas pero es que están prohibidas pero sí que me gustaría sacar mejores planos pero es imposible tendría que preguntar pero dudo que se pueda usar y encima tenemos ese guider aquí es que es una zona conflictiva para poder disfrutar mira me está mirando encima si intento sacar buenos planos voy a acabar liándola ¿se está acercando? no, no solo está mirando por un momento me ha asustado yo creo que estaba andando hace aquí por eso que no quiero liarla y no quiero destrozar nada así que lamentándolo mucho lo vamos a tener que dejar aquí así que espero que te haya gustado y te voy a decir lo que te digo siempre si te ha gustado déjame un me gusta coméntame ¿qué te parece? ¿qué te parece Kyogre? ¿qué te parece Groudon? una pena no poder haber visto este Pokémon ya no me acuerdo ni cómo se llamaba pero nos despedimos con un ambiente un poco triste con lluvia con bastante niebla intentaré solucionarlo para que no haya tanta niebla pero es que de todas maneras está tan alto que no se puede disfrutar de esa construcción así que no me enrollo a ver qué os ha parecido ponedmelo en los comentarios qué chulo los efectos de la lluvia que se deforma la verdad es que el Optifine ya para esta versión no estaba nada nada mal pero bueno imagino que en esa época no habían gráficas como las hay ahora para poder tirarlo así si te ha gustado puedes compartirlo también con tus amigos para que pueda llegar a más y puedes suscribirte y darle a la campanita para que te lleguen las notificaciones de los vídeos que voy subiendo que de todas maneras a veces ni llegan que susto me ha dado y no me voy a liar más porque este cada vez está mareando más voy a alejarme un poquito y ya cerramos este vídeo sí o sí espero que te haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego ¡Suscríbete al canal!